Todos hemos visto plantas que empiezan a dar indicios de algún problema de salud o de estado, pero estos problemas son visibles mucho antes de que aparezcan, simplemente que no estamos capacitados para verlos. Pero con mi proyecto, con una cámara multiespectral, podemos visualizar esos problemas y prevenirlos. Soy Marco Martín, estoy finalizando mis estudios como ingeniero electrónico y soy el diseñador y desarrollador de este tipo de cámaras multiespectrales low cost. CAM4Plants es un proyecto que surgió inicialmente como colaboración entre la Universidad Federal de Piauí en Brasil y la Universidad de Burgos. Actualmente, su objetivo principal es dar acceso a este tipo de tecnología a empresas del sector agrícola e instituciones relacionadas con la enseñanza o la investigación, ya que los costes comerciales de este tipo de cámaras suelen ser muy elevados. Básicamente, esta cámara multiespectral dispone de un sensor que permite captar un rango más amplio de lo que nosotros podemos ver a simple vista, permitiéndonos prevenir o detectar esos pequeños cambios que se producen en las plantas para poder solucionarlos. Como ya he mencionado antes, el proyecto surgió como colaboración con una universidad brasileña, ya que necesitaban una cámara multiespectral para poder realizar la monitorización y el estudio de la evolución de plantas en distintos entornos. Disponer de una cámara multiespectral es esencial, sobre todo en el sector agrícola, ya que el hecho de disponer de una permite detectar y prevenir enfermedades y problemas de estado en las plantas, permitiendo aumentar el porcentaje de producción en el sector. La principal ventaja de este proyecto es el bajo coste de la cámara multiespectral, haciendo que sea más asequible para empresas y centros educativos. Otra de las ventajas sería su propio uso, ya que permite aumentar la producción en el sector agrícola, además de poderse usar en investigación para desarrollar nuevos métodos de cultivos. La idea principal es entregar el prototipo desarrollado a la Universidad Federal de Piauí, donde realizaremos algunas charlas y presentaciones. La idea es utilizar estos eventos para poder llamar la atención de empresas y otras universidades, para poder aumentar el número de clientes a los que poder ofrecer nuestro producto. El desarrollo de la cámara se puede separar en dos partes. Por un lado tenemos la parte de software, donde se ha programado una aplicación utilizando el lenguaje Python. Esta aplicación se ha desarrollado de forma que sea lo más intuitiva posible y permite cambiar los filtros y las configuraciones de la cámara. Por el otro lado tenemos la parte de hardware. Para que la cámara funcione dispone de ciertos sensores y actuadores. Uno de los más importantes sería el sensor de la cámara, que tiene un rango de captación del espectro entre 300 y 1000 nanómetros, estando el espectro visible entre 400 y 700 nanómetros. Por último, la carcasa de la cámara está diseñada e impresa en 3D, reduciendo mucho los costes de fabricación. En definitiva, el proyecto se centra en el desarrollo de cámaras multiespectrales de bajo coste, haciendo que sean asequibles para un mayor número de personas. El uso de una cámara multiespectral permite demostrar que hay un mundo mucho más allá de lo que a simple vista se ve, haciendo que sea indispensable su uso en la investigación y en el sector agrícola.